Apreciado líder, damos la bienvenida a un nuevo trimestre. Para este trimestre comenzaremos un viaje hacia el pasado, hacia el Antiguo Testamento, principalmente para recordar y poder reforzar con nuestros adolescentes las profecías. Estas profecías que nos guían y nos muestran el futuro, los planes que Dios tiene para su pueblo. Será una jornada enriquecedora el poder estudiar sábado tras sábado estas fascinantes profecías. Te invitamos a realizar la siguiente actividad. Puedes conseguir un cuadro o un portarretrato y en este portarretrato la idea es poder dibujar un acróstico. La idea es que cuando tus adolescentes ya hayan repasado la lección pueden tener un diálogo al finalizar la clase en donde deberán acordar una palabra en relación a alguna letra de la palabra profecía. De esta manera estaremos rescatando nuevos conceptos, fortaleciendo la lección estudiada y así también reforzar en la mente y corazón de nuestros adolescentes cuán importantes son las profecías y que éstas provienen de Dios a partir de sus profetas. Las dinámicas de bienvenidas o dinámicas de rompehielo son fundamental para poder unir y afiatar el grupo de adolescentes. Por eso te invitamos de este trimestre a descubrir muchas ideas para incentivar la clase de juveniles. En esta ocasión te proponemos la primera idea que se llama bombuchas de aire. Para esto necesitarás diferentes globos, puede ser en variados colores y además necesitará un plumón permanente. Para esta primera dinámica es muy importante que a medida que vayan llegando los adolescentes usted pueda entregar un globo a cada uno de ellos, les indique que se puedan sentar en círculo o medio círculo, luego ellos deberán inflar el globo y atar. Una vez que este proceso ya esté realizado, entregará un plumón permanente para que puedan anotar en el globo su nombre. Una vez que ellos vayan escribiendo su nombre en el globo, deben además ir comentando algunos de sus desafíos del año. ¿Qué cosas les gustaría entregar en las manos de Dios? Cuando ya esté todo esto completado, dialogado, entonces se van a disponer a lanzar los globos hacia arriba y en el centro del círculo. Cuando los lancen, ellos deberán agarrar o tomar un globo que no sea el de ellos, con otro nombre, y así una vez que tomen ese globo van a conseguir un nombre diferente para poder orar por aquel adolescente en relación a los desafíos ya compartidos. Esta será una actividad muy entretenida para conocerse y también para orar por los amigos. Una segunda dinámica que proponemos es la torre. Para esta torre vamos a necesitar barritas de madera de variados colores y además o puede ser una yenga. En esta ocasión van a construir juntos una torre. Cada uno debe ir sacando una maderita y al momento de extraer esta madera, que lo pueden desarrollar en una mesa o también en un círculo, van a ir contando características personales de cada uno de ellos. La intención de esta dinámica también es que el grupo se pueda conocer aún más. Y una vez que vayan compartiendo deben ir construyendo esta torre. Si tienes pocos participantes en tu clase puedes entregar más barritas hasta conseguir una torre o una altura significativa. Al finalizar la torre también pueden agradecer a Dios por las características o cualidades de cada uno y descubrir que si bien todos somos diferentes, somos muy importantes porque juntos construimos el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cómo lograr que nuestros adolescentes participen sábado tras sábado de cada lección? Te presentamos un incentivo de asistencia para este trimestre. Para esto deberás adquirir una caja para cada adolescente. La idea es que esta caja pueda ser personalizada por ellos mismos. Puede ser una caja de zapatos o una caja un poco más pequeña, pero lo importante es que ellos puedan decorar conforme a sus gustos. Para la decoración podemos tener para ellos algunos stickers con letras para que puedan colocar en la caja el nombre. También algunos stickers de emojis que a los adolescentes les gustan mucho y por supuesto variados colores y diseños. Cada uno entonces tendrá una caja en donde sábado a sábado van a adquirir un elemento especial para ir completando esta caja. El primer sábado por ejemplo ellos pueden recibir una libreta de anotaciones. En esta libreta se les podrá indicar que al finalizar el trimestre podrán comenzar a anotar los pedidos de oración. También pueden recibir algunos stickers llamativos acerca del aspecto misionero. Otro sábado pueden adquirir notas o post-it con diseños variados para que ellos puedan colocar en su biblia o en su devocional. Un devocional de lecturas diarias para adolescentes también sería un tremendo regalo de incentivo para colocar en esta cajita individual. Y por supuesto algún otro detalle que no puede faltar en alguno de estos sábados sería entregar lápices de diferentes colores o marcadores especiales para la biblia de nuestros adolescentes. Querido maestro el poder motivar la asistencia es fundamental y creemos que esta idea puede ser un incentivo grandioso para cada adolescente. Este momento de alabanzas puede ser una experiencia única de celebración real donde los corazones encuentren un modo más de expresar lo que sienten, de aprender, de pensar y reflexionar. No lo hacemos para rellenar una programación sino porque alabar es adorar y nuestro Dios merece toda nuestra adoración. Por lo tanto busquemos juntos algunas propuestas para este valioso espacio. Propongan sábado a sábado una lista de reproducción diferente. Puede ser una lista en los propios celulares de los participantes con unas o dos canciones cada uno y así podrán conocer las canciones preferidas de sus compañeros durante el trimestre. Trabajaremos mucho el valor de las profecías este trimestre. Proponga el desafío de crear una canción lema y así dedicar tiempo fuera de la base y aprovechar momentos de camaradería juntos. Comprender lo esencial y necesaria que es la oración en la vida espiritual no es tan sencillo. Incluso algunos les llevan más tiempo que otros descubrirlos y los maestros tienen el gran desafío de despertar tal interés en nosotros los juveniles. Vamos con una buena idea. Necesitarás una cajita en la tapa de buscar tres cuadrados. Vas a necesitar un marcador y pequeños regalitos. Esta dinámica propone descubrir la clave o contraseña numérica que abrirá el cofre. Busca un número de tres dígitos y elabora tres preguntas. La respuesta de cada una de ellas arrojará un número que deberán escribir con el marcador de la caja. Cuando se descubran los números recién pueden abrirla y cada alumno tomará un incentivo y compartirán sus pedidos de oración. La oración es la clave, la contraseña que nos permite disfrutar de muchas bendiciones del cielo. Estos minutos son relevantes para planificar cómo seguir, qué hacer durante los siguientes tres meses como base team. Por lo tanto, este trimestre debemos tener en cuenta. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elena de White, testimonios de la iglesia. Esta frase nos anima a recordar el valor de todos los logros y desafíos ya realizados con la ayuda de Dios. Presente los nuevos desafíos que deberán cumplir de una manera bien visible. Planificar los nuevos desafíos es fundamental. Recuerde los cumpleaños, ya sea semana a semana o por mes. Lo que importa es celebrar estas instancias. Es un buen momento para entregar algún presente a un amigo que esté visitando la base. Asimismo, recordar algunas de las fechas especiales, como Semana Santa, Impacto Esperanza, Día de las Madres, Basta de Silencio, Día del Estudiante, entre otras. Muchas fechas que pueden servir como una acción misionera hacia la comunidad en donde nosotros los juveniles podemos ser usados como instrumentos por Dios. Querido líder, ha llegado el momento de vivir la misión. Recordemos que para este trimestre las ofrendas van dirigidas a la División Interamericana, con el propósito de fortalecer dos proyectos fundamentales. Uno, el levantamiento de centro de influencia y el segundo, el levantamiento de una escuela de primaria. Para este espacio tan importante te invitamos a decorar un rincón o un espacio colorido con algunos elementos claves, por ejemplo, algunos sombreros, mantas de diferentes colores, flores y cactus. Todos estos implementos le van a dar un realce a este rincón misionero. Además, puedes incorporar algunas fotografías con algunos paisajes o momentos especiales de los diferentes países. Todo esto con la intención de poder generar un diálogo y así invitar a tus adolescentes a conocer estos diferentes países. Lo importante es motivar en la mente y en el corazón de nuestros adolescentes las ganas también de ser misioneros por el mundo. Algo que no puede faltar es el receptor de ofrendas. Acá te presentamos una idea de un panel móvil, pero también este panel puede ser fijo, en donde puedes incorporar estos llamativos tacos. En ellos puedes generar un bolsillo especial para que cada adolescente pueda incorporar la ofrenda sábado tras sábado. Es muy importante que estos tacos estén personalizados con los nombres de tus adolescentes para que así la ofrenda sea muy especial para ellos. Además, puedes colocar algunos regalitos o incentivos con diseños particulares de esta división. Estamos felices de poder compartir una nueva lección de Escuela Sabática. Vamos con la lección número uno. ¿Quién? Yo es el llamado que Dios hace a un joven Jeremías en la antigüedad, que pareciera ser una misión imposible y es que por eso previo a la lección de Escuela Sabática queremos representar una actividad para que pueda realizar en la clase con sus juveniles. Primero, vamos a tener dos receptáculos. En este caso tenemos dos vasos. Usted busque lo que tenga a mano en su clase. Vamos a buscar brochetas o palos de helado. También pueden ser palitos de comida china. Aquí Aleli nos va a acompañar y va a tener el siguiente desafío o misión imposible. Ella intentará sacar el arroz desde este recipiente y dejarlo en el otro durante 30 segundos. Vamos Aleli. Yo te cuento el tiempo y tú comienzas desde ahora ya. Esto pareciera ser una misión muy difícil. Tal cual Dios envió una misión a Jeremías. Con una sola mano. Pareciera ser imposible. Casi vamos cumpliendo los 30 segundos y tiempo. ¿Sabes Aleli? Esto es una misión muy difícil. Pero Dios también quiere enseñarnos que podemos hacerlo nosotros solos o también lo podemos hacer con el Señor. Y es por eso que luego de esta actividad nosotros como maestros vamos a vaciar simbolizando cuál es el poder de Dios para llenar y cambiar el arroz al recipiente. Porque Dios nos puede ayudar en todas las situaciones. Pero nosotros decidimos a Aleli. O estamos con Dios o estamos sin Él. Y en este caso tomemos decisiones de salvación para así también seguir el camino del profeta Jeremías. Queridos maestros, para la lección número 9. Se terminó la fiesta. En donde nosotros trabajamos la lección de Daniel con el Rey y la escritura en la pared. Tenemos la siguiente sugerencia para que usted pueda vivenciar junto con sus alumnos la escritura en la pared. Vamos a necesitar una hoja de oficio, una hoja blanca, pincel, un vaso con jugo de limón, una vela y también fósforos o algo para poder encender. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a untar el pincel con jugo de limón y en la hoja vamos a escribir la frase mene mene tekel u parsin. Que va a ser la frase que vamos a realizar para que los chicos puedan revisar. En este caso la escribimos, va a quedar con tinta blanca para que mejor nos acomode. Yo ya la escribí en esta hoja. Idealmente de un día para otro. Y lo que vamos a hacer ahora en la clase es descubrir cuál es la frase secreta. Para ello vamos a encender la vela y al calor de la vela, no al fuego, esto va a calor con mucho cuidado, vamos a pasar por debajo para poder descubrir la palabra secreta. Ahí ya se va descubriendo un poquito. Pasado un tiempo, con mucha paciencia, usted va a encontrar un resultado maravilloso donde los chicos van a estar sorprendidos al poder encontrar una frase secreta, invisible. Aquí queridos líderes, tenemos la escritura secreta en la pared. Como Daniel, cierto, pudo descifrar con la ayuda de Dios este mensaje. Es importante que los chicos puedan vivenciar toda esta lección para que puedan aprender del poder de Dios frente a todas estas grandes profecías. Finalizando queridos maestros, la lección número 12, Dios al control de nuestra vida es que queremos graficar en los adolescentes cómo el amor de Dios puede cambiar la vida de las personas por una decisión y no por una obligación. Queremos tener un juego, una actividad previa a la lección que se llama GPS humano. Aquí Aleli con Sofía realizarán la actividad. Sofía tiene que estar con los ojos vendados y Aleli no puede hablar ninguna palabra. Las indicaciones las dará tocando el hombro izquierdo, tocando el hombro derecho, tocando dos palmaditas para avanzar y una palmadita para retroceder. Este es el camino que ellas van siguiendo aquí en nuestra clase en busca del Señor. A pesar del camino, que el camino es difícil, Dios nos puede guiar. Queridos maestros, finalizando toda esta actividad queremos mencionar que nosotros debemos llevar a los pies de Jesús a nuestros chicos, a nuestros adolescentes, motivarnos para que por amor decidan servir al Señor. Y como reflexión final, hermanos, dejaré el Salmo 32.8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar sobre ti y fijaré en mis ojos. Que podamos ser luces, que podamos ser ese camino también para nuestros adolescentes.